¡Ay, Dios mío! ¡Mira cuánta niebla! ¡Injugable, carajo! A ver, comencemos con el elefante en la habitación. Sí, el juego tiene niebla y es un poco molesto a la hora de aprovechar el modo fotografía. No me parece correcto satanizar el uso de niebla como herramienta visual para evitar el popping, que para quien no lo sepa, este término se utiliza para definir ese efecto en un videojuego donde los objetos o texturas aparecen frente a ti de la nada. En este caso, la neblina funciona para tapar esto. Personalmente no me parece algo grave, muchos pusieron el grito en el cielo y hasta como para efecto visual siento que adorna bastante bien el escenario, en especial porque andamos en entornos naturales. La cosa es que no sé si sea mi perspectiva personal, pero siento que hay lugares donde no debería estar, porque por decir en un bosque, se ve bien. ¿Pero en la playa? No lo sé, bro. Pero bueno, es solo un detalle, tampoco me parece la gran cosa y no es tan negativo dentro del mundo. Siento que se tenía que hablar, lo siento. Quitando eso, de hecho, visualmente se ve muy bello. Los colores, diseños y demás entran por la mirada de forma increíble. Me parece que desde Ghost of Tsushima no me encontraba con un mundo con el que me quedará un momento parado para contemplar el horizonte, el atardecer, la nieve, la lluvia y demás efectos de clima. De hecho, ¿quieren saber cuál fue mi verdadero problema con este juego? Este póster, y este grupo de imágenes, y este gameplay, que por cierto, ni me lo topé dentro de la historia. San Francisco, bella y hermosa ciudad del puente gigante de color rojo. Se utilizó en toda la publicidad y en este juego se ve muy bello. Sus rascacielos mezclados con el diseño artístico, viendo cómo la naturaleza está dominando por encima de las estructuras metálicas. ¡Ay Dios! Se ve hermoso. Les juro que en cuanto vi el primer tráiler, moría por quemar horas ahí. Sorpresa mía al darme cuenta que, no vaya, solo exploras esa región durante una misión de la campaña y una muy corta que dura cuando mucho, ¿qué les gusta? 50 minutos de las 20 horas que me duró toda la historia, y es un segmento muy pequeño. No es que no supiera que estaríamos en montañas heladas o bosques, pero si el puente Golden Gate está en la portada, pues no sé qué opinan ustedes, pero me pareció una jugada muy sucia. Ni siquiera hay combates principales dentro de esa estructura. Yo me imaginaba que, no sé, estaríamos explorando esa parte para conseguir algo interesante, o mínimo la batalla final. Pero no puro chosto. Aunque, pausa, ¿de qué trata en Sea Horizon Forbidden West? Bueno, para los que no jugaron el primer juego, controlamos a Aloy, chica que vivió marginada desde la infancia y descubrió el origen de las máquinas, en forma de animales que viven en el mundo. Ahora nos encontramos con una chica que busca a Gaia, inteligencia artificial que podrá salvar a la tierra y la humanidad. Nuestro objetivo será encontrar varias funciones que servirán para este objetivo final. Sin embargo, y como se dejó claro con el primer juego, guerrilla tiene la costumbre de ofrecer giros al inicio que destrozan las expectativas del jugador. Tendría que hacer un video del primero para explicarme mejor, pero vamos con este. Nos damos cuenta de que lo que pensamos, que sería la amenaza de acuerdo con, por ejemplo, la escena post-créditos de la primera entrega, resulta ser insignificante contra los nuevos villanos. Siendo que se mancharon un poquito con la historia, ya que hay muchos personajes nuevos, términos que no habíamos escuchado y muchas otras cosas que creo van a marear a los que recién van a entrarle a la franquicia con esta secuela. Me pasó un par de veces, ustedes lo vieron en un directo, que tuve que poner una cinemática para entender qué es lo que estaba pasando, porque en un pequeño descuido soltaron un buen de información importante y sin eso ya no comprendes por qué te estás motivando a hacer las cosas. No digo que esté mal, solo que siento que la información relevante para los acontecimientos principales de toda la trama no se distribuyeron en puntos específicos. Más bien, te lo echan todo al principio y durante el medio te vas a encontrar con bastante paja. Es paja interesante, no me malentiendan, pero es eso. Aloy sigue manteniendo su papel de personaje rudo y distante, decidida a cumplir con su objetivo. A veces parece que es un poco payasa, pero eso lo hace por cariño a sus seres queridos. Y el hecho de que sea una persona que creció como marginada, pues termina teniendo sentido. El cuidado no solo es de ella, sino también de los personajes en general. Están bien trabajados, teniendo ese cuidado tanto en caras viejas como en nuevas. Y logra que empaticemos con las motivaciones de la mayoría. También hay side quests donde te otorgarán más contexto del mundo, las tribus, las costumbres, etc. Por lo que es ideal ser paciente y fijarse en todos estos detalles, ya que no solo hablamos de conversaciones, sino también de cómo construyen los templos, las estructuras o qué es lo que veneran todas estas personas. Solo hay uno de los villanos que termina con un giro al final que me pareció forzado y estúpido, pero afortunadamente el foco de la historia no va por ese lado. Al final resulta una molestia que quitas rápido del tablero. Un detalle que no me termina de cuajar es que a donde quiera que vayas, siempre hay gente que te reconoce, lo que sirve como recurso para facilitar el progreso de la historia. De forma gratuita y entiendo que esto sirve para dejar claro que los acontecimientos del primer juego fueron importantes. Pero hay casos donde parece que sale de la nada. ¡Oh, eres la guerrera legendaria! ¿What? En fin, mucho se habló sobre la duración del juego, que sí, duraría cientos de horas terminarlo al 100% y demás. Personalmente me parece que los juegos largos se están convirtiendo en una plaga que no tenemos que normalizar tanto. Además, así evitamos cosas tan terribles como el crunch y demás. Está bien que de vez en cuando haya alguno que se suelta a la grandota y bolas, te la mete. Pero cuando hoy en día la tendencia es atascar el mapa de cosas por hacer, que toman semanas enteras y que muchas veces ni siquiera son interesantes, siento que tampoco es la forma de hacer las cosas. Un juego de unas 10 horas por lo menos no está mal. 20 es pasable, pero ya meterte 50 para arriba, no sé, ya me parece muy puerco actualmente. Aunque, bueno, es un comentario personal. Organizar escuela, trabajo y vida social se me ha hecho complicado los últimos años para este tipo de experiencias. Regresando a las patoaventuras de Aloy, afortunadamente para mí, Horizon Forbidden West no es exactamente largo como me lo habían vendido. Si dura lo suyo y hay un sinfín de cosas por hacer y te vas a tardar un chingo en terminar todo lo que tiene que ofrecerte. Pero si lo tuyo es ir a la campaña como es mi caso, la cosa te va a durar unas 20 horas justas, creo que hasta menos. Y con buena calidad si me lo preguntas. Más considerando el tamaño del mundo que se va a dividir en diferentes regiones, por lo cual nos toparemos con campamentos o grupos de máquinas con distintos efectos. Y sí, siempre estarán listas para atacar. El apartado del combate se puede dividir en dos segmentos, uno cuerpo a cuerpo contra humanos. Y el shooter en tercera persona para las bestias. El trabajo que se manejó en estas criaturas metálicas me pareció muy interesante, pues tendrás escenarios para conocer no solo sus debilidades, sino también a qué tipo de armas son más vulnerables. Habrá casos donde te soportará mucho el fuego, pero serán débiles al hielo y viceversa. Por lo que sirve fijarse bien en estos detalles dentro del combate para que no se te hagan muy pesados. La variedad de animales mecánicos es basta, y más cuando en la historia te topas con algunos especiales que servirán de jefes, los cuales no ofrecen peleas tan complicadas, pero sirven de espectáculo visual. Para hacerles frente, contamos con una serie de arcos con diferentes efectos, así como armas de tono más estratégico que te permiten generar factores de prioridad en contra de tus enemigos. O esa es la idea, porque siendo honestos, la mayor parte del tiempo te darás cuenta de que utilizar el arco y las flechas es mucho más cómodo por lo rápidas que son para apuntar y lo ágil con lo que puedes esquivar. El combate sigue siendo cómodo dentro de lo que cabe, aunque no percibí un gran cambio, ni siquiera que aprovecharan las capacidades del DualSense a la hora de apretar los gatillos o las vibraciones. Triste considerando que este es de esos juegos donde le caería bastante bien. A ver, para dejar claro, me pareció que este juego era, en teoría, más de lo mismo. Y aunque estoy de acuerdo en que, si no está roto no lo arregles, sí me habría gustado un poquito más de variedad en el armamento, las criaturas, el cuerpo a cuerpo contra los humanos, que es prácticamente lo mismo, con algunos combos, con la lanza que te podrán dar un espectáculo visual, pero no es como que te la vas a pasar prestando la atención a esto, y andarás dándole con todo al botón de R1 para deshacerte de esos desgraciados. Y otra cosa, no sé si soy el único, pero desde el primer juego me hubiera gustado que lo arreglaran en este, siento que cuando combates con otro guerrero humano parece que le estás pegando a una pared de metal y hasta el efecto de sonido es tal cual. Comprendo que es porque estás rompiendo su armadura, pero me suena muy extraño. Hablando del mundo, este cuenta con una variedad de ecosistemas que son vistosos, desde la desértica ciudad de Las Vegas hasta la tropical de San Francisco. Dentro te encontrarás con un montón de animales de carne y hueso y otros metálicos, los cuales podrás destruir o asesinar para conseguir algunas herramientas o recursos que te van a servir para craftear. Está un poquito puerco para mejorar tu bolsa y demás, ya que habrá momentos donde no encontrarás exactamente al animal que necesitas, pero un poco de exploración no te va a venir mal. Además viene de perlas porque ya puedes controlar a más tipos de máquinas, por ejemplo, un nave que te permitirá surcar los cielos y se ve bastante chingón. Lástima que es en el compás final de la historia, pero oye, es un detalle que se agradece bastante. Todo lo anterior ayuda a no sentir monótona la experiencia, ya que pocas veces te vas a encontrar viajando al mismo lugar, aunque sigo con el comentario sobre que se mancharon en utilizar el entorno de la playa muchísimo en la publicidad para acabar con una zona marginada de casi toda la experiencia. Fuera de eso, es prácticamente lo mismo del primer juego, no hay de más. Me dejó un sabor agridulce, esperando un poco más de trabajo para la tercera entrega. Espero que sí se note y no haya tanto reciclaje de elementos. Que ojo, no está mal, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, considerando que este aprovecha capacidades de la PlayStation 5. Horizon Forbidden West es tan bueno como el primero, y eso ya dependerá de cómo lo quiera medir cada uno. De hecho, no es broma, es la misma puerca pero revolcada, con algunos agregados que sí, son bienvenidos. Y un apartado gráfico que, ignorando el tema de la niebla, luce espectacular en PlayStation 5. Lo tiene todo, la música con el tema característico del primer juego, una historia con toques correctos de ciencia ficción, y un gameplay que sin agregar mucho sigue funcionando y dando aquello que sirvió tan bien en el pasado. Personalmente, no lo veo como el goti de este año, dados los problemas mencionados, pero si fuiste un jugador que quedó satisfecho con el primer Horizon, este sin duda no te va a defraudar en lo absoluto. Disfruté jugando esto y estoy seguro de que aún estaré horas explorando el basto o este perdido lleno de vida. Eso o me quedo como Menso mirando la cara de Eloy y su barba, ¡por supuesto! El crafteo puede ser un poco latoso cuando estás en peleas importantes y con tantos componentes te puedes marear, y más cuando no mejoras tus bolsas, pero siento que está balanceado para que al menos el jugador no se sienta frenado. Los combates son frenéticos, vistosos y dependiendo de la dificultad que selecciones, tendrás una experiencia distinta, pero siempre muy entretenida y grata. ¡Gracias!